Está así para callar, de seguida vamos también. Sí, nos escucha. Ay Wilson, qué feliz soy contigo. Qué bueno rato. Cuánta agua me has dado cuando te necesitaba. Cuánto me escuchas en mis torneos cuando me pongo furioso y no me salen las cosas. Y no me pides nada a cambio, solo me pides que te eche un poquito de agua de vez en cuando. Es la persona más cercana a mí. No sé cómo entrar en una pista sin ti. Estoy totalmente enamorada de ti. Últimamente tengo los peitos largos, no te cuidan mucho, pero eres un crack. Sin ti no soy nada. No voy a ser. coger, 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 cogerlo. Bueno, hoy vamos a hacer la volea de alta dimensión. Un golpe importante, complicado, es el golpe más sencillo de realizar que menos movimiento necesita y el que más complicado se nos hace. Casi nadie pega una volea perfecta, es muy difícil pegar una volea perfecta, pero hoy vamos a explicar algunos tips de cómo hacerlo. Y además lo vamos a dejar, hoy vamos a hacer algo diferente, le vamos a dejar a mi hermano Ramón que haga la explicación técnica, que eres el técnico y el experto en esto, ¿vale? Vamos para la pista, bueno estamos en la pista, Wilson, vámonos, quillo. Wilson. Buenas, hola a todos, buenos días, gracias a Chic por brindarme esta ocasión, el famoso Chic, tío grande, tío fuerte. Bueno, os voy a ayudar a esto, me ha dicho Chic que haga la explicación de la volea, voy a intentar lo mismo que hizo en los tips de derecha, explicaros el punto de impacto de la volea y para mí la volea es como la energía, ni se crea ni se destruye, ¿no? Solo se transforma la volea, ni se pega, ni se machaca, solo se coloca. Si eres capaz de colocarla bien, tienes una gran volea. Hay algunas voleas que se atacan, pero son muy pocas. La bola tiene que estar muy noble, muy noble, para que tú puedas atacar una volea. Como quieras atacar una volea que viene rápida, te la sueles comer, ¿vale? Veo en muchas escuelitas, veo mucha gente entrenando la volea y le tiran muchas bolas y le pegan muy fuerte, muy fuerte. Dudo que en un partido hagan eso. Tiene poca eficacia ese ejercicio. Vamos a intentar desarrollar la fuerza que crea nuestro compañero, o sea, vamos a luchar contra ella, vamos a transformarla, ¿no? Ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues en vez de transformar en esta dirección que viene a nosotros, la vamos a transformar en la dirección contraria, ¿cómo? Primero, hoy estamos aquí con un chico, un cañón de la volea y del colorado, ponido al lado. Vale, vamos a ver, punto de impacto de la volea, si le metemos, si metemos esto aquí debajo del brazo, aquí, y ponemos esta posición, este sería el punto óptimo de pegada. Aquí, bien adelantado, si él se gira, veréis la prontitud que tiene en la pegada, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un ejercicio con esta bola de manera de que él, la volea es un golpe de clase. Para nosotros el que tiene mucha clase pega una gran volea. Si veías a Juan Martín Díaz, que lo vimos aquí hace poco, no le suena la pala casi, ni cuando saca ni cuando volea. Acaricia la bola de tal manera que sale, que es un disparate como sale esa bola. No todos lo consiguen. El bebé Aguste, lo he visto hacer una gran volea, hombre, todos los profesionales hacen una gran volea, pero una volea óptima, genial, son muy pocas las que se ven. En un momento que te aceleras ya no coges ese ritmo nunca más, ¿vale? Entonces, si hacemos este ejercicio con él, intentaremos que él me devuelva la bola, vamos cogiendo en posición ahí, sin que eso, ahí delante. Si él es capaz de pegar, ¿ves? Si él es capaz de pegar la bola aquí, es capaz de tocar la bola ahí, siempre volverá en la misma fuerza con la que yo tiro. ¿Ves que no hace ningún movimiento? Y vuelve. Si me pongo más lejos, vuelve más lejos. Bien, este es el punto de impacto. Y como bien dicen los, no quiero explicar muchas cosas, porque me puedo tirar aquí un día entero. Los australianos, que son grandes boleadores, porque este es el golpe más similar entre el tenis y el pádel, es lo que más se parece, es una volea. El pádel la pegas un poquito más cortada para que baje de pared, el tenis la puedes pegar un poquito más plana, porque lo que vas a hacer es colocar allí y prepararte para ganar el punto. Hay gente que lo gana del tirón, pero cada vez es menos los que van a bolea. En la bolea de derecha, los dos codos van dentro. En la bolea de revés, dos codos van fuera. Bien, esto es lo más importante, dos codos dentro, dos codos fuera. Bien, de esa manera pegará aquí y después pegará aquí. Ahora lo vamos a ver cuando vaya pegando, pero lo más importante es esto aquí. Si la pegas aquí, la bola va como un cañón, no hace falta que le des fuerza. Hombros relajados, relaja un trillón, ahí, hombros relajados y posición fuerte de cuerpo. Entonces tu bola saldrá como un cañón. Ahora vamos a verlo bolear, despacito, ¿vale? Lo vamos a ver bolear. Y como la toca suavito, si lo mejor es que la toques bien delante y la intentes colocar. La bolea casi nunca es un golpe decisivo. Es un golpe de carácter ofensivo, pero de colocación para poder hacer que el otro se quede corto, pegarla y sacarla afuera o que la falle. ¿Vale? Ahora después veremos como algunas bolas que vienen muy, muy nobles, las puedes atacar. Pero son pocas, no son muchas. Y lo veréis en los partidos que no mucha gente bolea fuerte. ¿Vale? Pues con esto termino mi explicación y os dejo de nuevo con Chiqui. Encantado de conocernos a todos. Gracias. Hasta luego. Toma, chiquete. Qué rico. Bueno, gracias Ramón por tu explicación. Eres un crack. El creador del sistema Biomechanic Trainer Method de tenis y de pádel. Cañón, explicándolo. Bueno, vamos a lo nuestro. Va a empezar a bolear. Vais a ver que la posición del cuerpo suyo, si hay muchos cuando estáis esperando la bolea, que estáis en esta posición. Estáis un poquito aquí expectante, ¿no? Estáis al otro jugando y a lo mejor no te han tirado mucho. Si te coges en esta posición, siempre te coges tarde. Ves que la pala está aquí, cerca tuya, pero tu cuerpo está aquí arriba. Tu posición está, como hicimos en la pared, posicionado tu peso en los talones. Luego te mueves tarde, reaccionas tarde, la pegas tarde. Bien, entonces, la posición de chico será ahí, orientada adelante, botando y de esa manera la pala se aleja y coge la bola mucho, mucho antes. ¿Vale? Ahora lo vamos ahí viendo. Vale, dale chicos. Vámonos. Vamos solito ahí. Eso. Fátilito ahí. Eso. Y él va. Eso. Se va metiendo bien en la bola. Eso. ¿Ves? Que se mete bien y lo que va es manejando, trabajando el punto. Ahí. Eso. De manera que el otro, lo que se trata es de tener una bolea baja, que salga poco de la pared para que el otro se le complique. ¿Bien? Fijaros en dónde está pegando la bola. Ahí. Muy pronto. Prontísimo. El hombro relajado, la mano relajada. No hace falta que peguen mucho. La fuerza de ella es su fuerza. ¿Vale? Eso. Bien, lo hacemos de revés ahora. ¿Vale? Vamos de revés. Facilito. Ahí. Eso. Bien. ¿Veis que ahora los dos codos? ¿Eh? Los dos codos están fuera. Salen fuera. Ahí. Fantástico. Facilito. Eso es. Ahí. Bien. Ahí. Eso. Justo. Correcto. ¿Vale? Vale. Perfecto. Si ves, hay mucha gente aquí. Hay mucha gente que está aquí entrenando y está tirándole bole. Y... ¡Ah! ¡Ah! La bolea no se pega. Cuanto más la pegue, más tienes que abrir. Para coger velocidad, para pegar, tienes que coger velocidad. Cuanto más abra, más entra la bola. Más tarde la pega y se va a la pared. ¿Vale? Entonces, esto no tiene... Decía que esto no tiene back swing, que es la palabra en inglés, ¿no? Back swing no tiene la bolea. Tiene forward swing. O sea, salimos de aquí para ir directo hacia adelante. Para ir directo hacia adelante. Ahora, con por último, que una bola viene suave. Tonta. ¡Ah! Noble. Entonces tú puedes entrar y machacar. ¿Vale? O sea, ahora le tiramos una bolita suave, así, que pueda entrar a... Si viene una bola así en un partido, entonces sí puedes atacar así. Entonces puedes atacar, que es casi, casi. Se convierte en una bandeja. Casi. Es una bandeja baja. Y es una bolea. Y fíjate que viene así. Entonces sí puedes atacar. Y de revés, lo mismo. Puedes atacarlo igual. ¿Vale? La puedes atacar. Pero la bola tiene que venir muy noble. Si no, no puedes hacerlo. Tírale una bola rápida e intenta atacarla. ¿Eh? Si tiene... ¿Ves? Ya se la come. Si tienes un gran swing... Sí, pero no creas tú que así juega todos los días un partido. Aquí estás entrenando con la bola y la pega. Después en un partido, hay mucha gente que la pega así, ¿eh? Que juega a ese ritmo. Ya entramos en niveles muy, muy altos. Pero para hacerlo, hacerlo con calma. No pegarle fuerte. ¿Vale? Si yo tuviera... Sigue, sigue. Sigue con chico. Si yo tuviera esto... Si yo tengo la pelota aquí y soy capaz de ponerle... Tira la bola. Clara, si soy capaz de ponerle la pelota ahí, mira. Fíjate. Fíjate que no hace nada, ¿eh? La pelota es un poquito elástica, pero mira. ¿Eh? Solo aquí. ¿Ves cómo sale? Lo mismo pasaría... Dejame un momento. Por la pala. Y así. La tiras aquí. Aquí. ¿Eh? Solo sale así. No necesito nada. No necesito fuerza. Lo que necesito es dirigirla. Tener claro esto. No pegamos la volea. No la destrozamos. Simplemente la colocamos e intentamos fastidiar al completarario. Para que se quede corto y entonces poder terminar el punto. ¿Vale? Los dos voleadores. Recordar esto. Pues aquí en la volea exactamente lo mismo. ¿Vale? Vamos a intentar hacer una volea cómoda. Que no tenga mucha fuerza. Porque aquí en tenis es incluso más efectiva que en el pádel. Porque en el pádel coge pared y la puedes sacar. Aquí en el tenis la primera volea que te coge más o menos. Si eres uno que te gusta volear, la primera volea te va a coger en la línea de servicio. Es muy difícil definir una volea ganadora aquí. Aquí tendrás que hacer una primera volea de approach. Para que al otro se le haga complicado y poder rematar el punto. Si puedes hacer una volea desde aquí, entonces eres un campeón. Pero en principio, ¿vale? Vamos a intentar que la volea que venga, ¿vale? Que la volea que venga, la pegamos. Eso. Suavita. Eso. La pegamos. Suavita para que la bola salga perfectamente delante. ¿Ves que no la pego? Va, perdón. Va. Eso. ¿Ves? Que no la pego. Ahí me la como un poco. No es fácil ponerla en su sitio. Es así. ¿Vale? Ahí también. Por eso. Yo soy... Vale, vale. No me cambies que me vuelves loco, mariquita. Va. Dale. Ahí. Eso. Estoy esperándole. Eso. Ahí va. Esa me la como. Ahí. Va. Eso igual. Si se está frío, sobre todo peor. ¿Vale? Entonces, vámonos aquí. Y entonces ya ahí. Eso. Bien. Ahí. Ahí. Depende. Ahora, ahora si veis el curso que va a hacer en Madrid, el entrenador físico de Federer, veréis, trabaja las lateralidades. Eso es una cosa muy importante. Trabajar las lateralidades. Yo soy ojo. Ojo derecho dominante es este. ¿Vale? Sin embargo, la pego mejor en la volea de derecha que en el revés. Depende el día también. Y de lo caliente que esté y de lo que haya jugado. Pero sobre todo es eso. No la peguéis fuerte. Ve a tocar la volea. No le metas tensión en el brazo, como siempre, ni en el hombro. Suéltala y tócala. Mira. Así. Suéltala. Aquí, mira. Tal y como va. Va. Solo eso. Solo es ahí delante. Lo que pasa es que después tienes que ir corriendo y adivinar qué va a hacer él. ¿Bien? Pero es simplemente sencillo. No la peguéis. Tócala. Y todo el cuerpo del peso en la bola. Para que la bola ande bien. ¿Vale? Nada más. Eso es todo. Cuidado. Bueno, Ramón. ¿Qué? ¿Crees que se han enterado nuestros clientes, nuestros amigos de internet, lo que se trata la volea? Este golpe tan... Tan... Seguro, hombre. Tan especial. Con la explicación que he dado, seguro. La que has dado tú, regular. Pero con la explicación que he dado yo, seguro que se entera. Ya, eso que te doy. ¿Qué? Tranquilo. ¿Vale? ¿Vale? Yo creo que sí. Además, con el entorno que tenemos y todo eso, esta gente está encantada. ¿Vale? Vale. Bien, choca. Venga, choca. Hasta luego. Hasta la próxima. Está así para callar. De seguida vamos, también. Sí. No se escucha.